Nacho, buen día. Pato, querido. ¿Cómo estás, Capo? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. Me gusta recibirte. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Me alegro. Tienes una sensación muy particular, ¿no? Estar frente a esta empresa familiar, ¿no? La verdad que sí. Además, orgullo, ¿no? La verdad que sí, así que esperamos que te plazca el recorrido. ¿Cómo no? Bueno, acaban de venir de Despopime también. Acabamos de llegar a Despopime. Metimos un poco todo lo que llevamos acá al showroom también. Así que un poco para los de Pico que lo quieran seguir viendo, son bienvenidos para poder... Por ahí no tuvieron la posibilidad de ir allá. Ahí van a estar los mismos productos acá. ¿Claro conformes? ¿Tuvo todo bien? La realidad que sí. Se hablaba de que 80.000 personas fueron. Sí. Así que nosotros tuvimos mucho movimiento todos los días. Y mucha gente con un verdadero interés. No gente que por ahí iba solo a hacer un sondeo, ¿me explico? Claro. Eso estuvo muy bueno. ¿Es movimiento y negocio, digamos? ¿Es contacto y negocio? Uno lo tiene que seguir, obviamente. Claro. No tiene que quedar ahí, pero ojalá... Creo que va a dar sus frutos. ¿Cuál era la devolución del producto cuando observaban el producto? ¿Qué decían? La realidad es que la gente se sorprendía porque nosotros trabajamos con todo perfilería de alta prestación en aluminio y PVC. Entonces muchos se sorprendían de los tamaños que nosotros logramos en aberturas. Que todos andan con ciertas limitantes de medida y nosotros podemos ir un poco más a trabajar con perfilería más pesada. Entonces todos se sorprendían de eso y generaba cierto interés. No era solo una carpintería clásica, sino un trabajo. Fuimos con mucha diferencia de medida de otros competidores. ¿Y distintas calidades también o la calidad no se negocia? La calidad la verdad que no se negocia. Nosotros somos distribuidores de reja o en todo el sur de Argentina. Sí. Así que siempre tenemos que representar la calidad y con los mejores herrajes. Así que no podemos bajarle demasiado ahí. Ahí va. Pero bueno, se busca una combinación de precio y de producto configurándolo de cierto modo para que no sea tan costoso. Eso siempre se puede buscar. Ahí va. Eso va un poco en la ingeniería del producto y todo lo que se pueda desarrollar. Perfecto. ¿Ingresamos? Vamos. Nacho, acá estamos muy cerquita de la... Esta es la tercera nave que se va a inaugurar, ¿no? Sí. Esta que estamos viendo acá al fondo, pero estamos recorriendo. Sí. Esa es la que estamos terminando las máquinas. ¿Qué tamaño tiene? La última esa que hicimos de 15 por 70. Y acá estamos por empezar la cuarta. Allá estamos fabricándola. También lo hacemos con gente un poco propia y un poco tercerizada. Esas son las vigas. Va a ser un alpón de 20 por 70. Un poco todo abocado a lo comercial para hacer un buen showroom. Sí. Y todo lo que sea mundo de abertura va a estar todo ahí. Desde puertas de interior, puertas de exterior, va a estar todo. Así que va a ser en total cuatro naves. Cuatro naves. O vendrá una quinta. No sé. ¿No? El terreno queda, pero bueno, vamos a ver si queda. No, no, es impresionante, ¿no? ¿Cuántos años tiene la empresa? Casi 34. ¿34? Sí. Debe haber una foto de dónde arrancarlo, cómo arrancó. Tiene que agarrar. Sí, tiene que agarrar. Pero bueno, ha cambiado todo. Es impresionante lo que ha cambiado, ¿no? Sí. ¿Y cómo la tecnología también se va comprando? Como todo, uno tiene que, para mí, tiene que apostarle a eso porque por ahí hacer procesos tan manuales se te genera cierto cuello botella en un punto. Pero bueno, nosotros queremos apuntar a generar más volumen y optimizar la calidad porque las máquinas también te permiten mejorar muchísimo la calidad. Sin embargo, cuida mucho al recurso humano porque quizás lo podrías hacer más automatizado pero tendrías menos personal. Exactamente. Nosotros, la verdad, que seguimos incorporando gente y siempre creemos que los que trabajan acá pueden tener otro lugar antes que irse. Es decir, si uno quiere buscar otra posición, estamos siempre abiertos a decir, bueno, mirá, yo quiero hacer esto. Sí, capaz que sí. Le buscamos un lugar y lo metemos en otro equipo, ¿me explico? Claro. Chicos de herrería que pasan a montaje, chicos de montaje que pasan a fabricación. Es un poco... Todo lo vamos... Le vamos jugando la vuelta para que sea lo mejor para todos. Reciente preguntaba, fuera de cámara, si tuvieras que posicionar a la empresa en un ranking del mismo rubro a nivel país. ¿Qué dirías? ¿Cómo estamos? Nosotros, hace dos semanas, nos visitó Rehau, estamos entre los seis mayores vendedores de PBC de la Argentina y por eso un poco apostamos a las máquinas que también nos darían más volumen todavía de producción. Claro. Según ellos, ellos nos comentaron eso. Eso es lo que es PBC de Rehau. Y en lo que es aluminio, yo creo que son 20 las carpinterías que tienen estas máquinas en Argentina. Eso es lo que iba a preguntar. En cuanto a equipamiento, solamente 20 presos en la Argentina tienen algo similar. Obviamente que en el mundo hay 10 veces mejores mayores. Pero bueno, dentro de lo que está al alcance, en líneas automatizadas, esto es de lo que más se necesita y lo que menos hay. Qué orgullo para ustedes, ¿no? Vuelvo a esa palabra, formar parte de semejante empresa, ¿no? Sí, nosotros estamos de sola a sola acá, así que... Sí, ¿no? Le metemos muchas horas y mucho... Vivimos para esto, básicamente, y nos gusta, así que... ¿Qué edad tenés, Nacho? 27. ¿27? Así que lo vives con mucha pasión también, ¿no? Sí, sí, sí. Los primeros años también son en el que el cuerpo está más blando. Lo puede quedar malo un poco más. Y Gustavo va adelgando. Claro, Gustavo ya. ¿Cuál está adelgando o no? Sí, qué sé yo. Sí, hoy estamos bastante departamentalizados, eso está bueno. Bueno, por ahí teníamos muchos chicos en la parte de operativa, y empezamos con un área de coordinación, por ahí hoy postventa tiene un coordinador de postventa, tenemos un coordinador de montajes, yo que estoy en el equipo de ellos supervisándolos un poco, un coordinador de fabricación, dos chicas que hacen todos los planos. Entonces, en el área de presupuestación estamos buscando eso, chicos que presupuesten, chicos que vendan, en general departamentos más, que eso un poco está bueno para poder ordenar el trabajo. Me da la sensación, desde que entro hasta que estoy acá y viendo la próxima nave, que puede entrar un cliente que tenga una pequeña casita que se esté armando, que venga a buscar alguna abertura, hasta podés tener clientes súper poderosos que están buscando grandes volúmenes de abertura, ¿no? En contraste todo. Sí, sí, nosotros abastecemos desde un Procrear, que es lo que más sale hoy, por ahí no nos posicionamos tanto en las líneas más livianas, que son más para corralones, y eso no nos posicionamos tanto, sino que fabricamos cada proyecto a medida y a necesidad del cliente, pero desde un Procrear, una casita, una remodelación de barrio, hasta casa desde el golf, edificio, lo que sea. Claro, todo tipo de... Sí, casas que hemos colocado 85, carpintería, y vos decís... ¿En una casa? En una casa. No, no, joder. Sí, 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 es una locura. ¿Estamos hablando de la pampa, no? No, pero alrededores hay mucha... hay mucho poder aquí. Ahora, ¿en una casa colocaron 85 aberturas? Sí, sí, sí. Siete, siete portones, una locura. Qué locura. Está bueno para uno que... Está un desafío, ¿no? Sí, y para uno que no ve esas realidades todos los días, sí, es bueno verlo, pero... Y esta es justamente la punta de eso, ¿no? ¿A todos se los trata igual? Sí, eso siempre, eso siempre, desde ir a roblar una bisagra de una señora que puede haber comprado la puerta hace 10 años, hasta el que viene, cuando quiere hacer la puerta más grande del golf, o sea, es lo mismo, para nosotros es lo mismo. Capo, un placer, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a vos por venir.